Luego de que se dio a conocer que el tesorero del Congreso del Estado, Mauro Alberto Sánchez Hernández, entregara recursos en efectivo a diputados locales por medio de empresas fantasmas, personal administrativo del recinto legislativo denunció que a través de la empresa Management, la tesorería del Congreso transfirió cantidades por más de 100 millones de pesos en los últimos años. Asimismo, señalaron que a esta empresa se le pagan fuertes cantidades de dinero por el servicio que presta la tesorería. Quienes también están inconformes con la administración del presupuesto del Congreso del Estado son los diputados del Partido de la Revolución Democrática, los cuales exigieron transparentar los recursos entregados al ex coordinador parlamentario de esta bancada, Anselm Ortiz. Los perredistas aseguraron que tienen conocimiento de que la fracción recibía 2.5 millones de pesos mensuales cuando el diputado Anselm Ortiz fungía como coordinador. Por lo anterior, solicitaron a Mauro Alberto Sánchez Hernández que diera a conocer desde qué fecha el ex coordinador empezó a recibir esta cantidad y para qué rubros fue destinado, ya que aseguraron que distribuye estos recursos de forma discreta y que ellos no recibieron dinero para sus actividades legislativas.